Si supieras lo que siento Cuando estás cerca de mí Cuando se juntan nuestros labios Es un sueño sin dormir Ya no existen más palabras Que te puedan describir Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre Dejas una luz encendida Volví Y estabas esperando Tomé tu mano Y dijiste suavemente ¿Por qué tardaste tanto? Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar Cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Yo pienso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me da tu amor Porque me das tu amor Y tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo Yo siempre encuentro mi paz Yo siempre encuentro mi paz Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas Lo que escondes Amo tus preguntas Tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices Lo que callas Amo tus recuerdos Tus oídos Amo tus olores Tus fragancias Te amo en el beso Y la distancia Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor Sin doble filo Te amo Y si pudiera no amarte Sé que te amaría Lo mismo Y amo lo que amas Yo te amo Te amo por amor A dar lo mío Te amo con orgullo De quererte Porque para amarte Yo he nacido Te amo Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Sé que no hay nadie más